Algo, hermano. ¿A qué usted se dedica? Yo soy maestro de construcción, en el área de Tavarilla. Baja mucho en el volumen de la computadora primero, mi líder, por favor. Ok. Llévalo a cero, llévalo a cero. Ya. Ok. Ya. ¿Usted es maestro constructor? Sí. En la Tavarilla. ¿Casado? Sí, casado legalmente. Tengo ocho años de unión libre y tengo ya en... No casamos legalmente. Usted habló mucho. Recuerda que usted debe responder lo que le pregunte al oficial. Yo le pregunté si era casado y debió decirme sí. Entonces luego viene... ¿Qué tiempo tiene casado? En febrero de este año, legalmente. ¿Usted se casó en febrero de este año? Legalmente, sí. ¿Y en unión libre qué tiempo tiene con ella? Siete años. ¿Hijos? Hijo uno. Uno con uno y dos aparte. La respuesta era sí. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? Hermano, ¿me escucha? Ahora, ¿le? ¿Cuántos hijos tiene? Tiene que responder lo que yo le pregunto para que no lo quemen. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. ¿Cuántos hijos tiene usted con su pareja actual? Uno. ¿Cuántos hijos tiene con su pareja actual en Estados Unidos? Sí, tengo dos hijos allá. ¿Usted tiene dos hijos allá? ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 21 y el otro tiene 25. Ya 26 ahora, en diciembre. ¿Y cómo se fueron ellos para allá? Su mamá se los llevó. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de viaje? Yo quiero ir a visitarlo a ellos y ir a paseando allá. ¿Usted tiene nietos? No. No tiene nietos. ¿Su esposa trabaja? Ella es maquilladora. ¿Maquillista? Sí. Ok. ¿Aproximadamente cuánto usted gana? Yo van a ver 75 a 100 mil pesos, mínimo. A veces hay semanas que yo me quedan hasta 40 y 45 mil pesos. Excelente, excelente. Mira, mi hermano, usted tiene un excelente perfil. Si usted se desenvuelve bien en la entrevista y lleva la documentación necesaria, por si acaso, pues a usted le dan una visa seguro, mi hermano. Siempre y cuando usted le demuestre al oficial consular, usted no se le va a quedar ilegal en ese país. Pero tiene el perfil para eso. Yo no quiero quedarme. Yo lo que quiero es ir a visitarlo y ir a pasear. No, eso yo lo sé. Pero usted tiene que demostrárselo al oficial durante la entrevista, hermano. ¿Te oye? Ok. Así que le deseo suerte, éxito, hermano. ¿Ya usted tiene el proceso hecho o lo va a hacer cuando abran? Ah, pues gracias. Yo estoy en trabajo porque yo le había tirado a usted. Usted me había dicho que en septiembre que iban a abrir. Entonces me puse a trabajar ahí con un abogado y estamos en eso. Ah, ya te lo hizo. Sí, ya puede coger la cita. O sea, usted no se llevó de mil, usted se espera, hermano. Lo que pasa es que los muchachos estaban diciendo, ¡Ah, pero hazte con un abogado! Y yo, bueno, pues... Lo que pasa, hermano, que todavía no hay cita. Las citas están para finales del 2024 y principios del 2025. Por eso yo no le dije que pasarme a mi oficina ahora. Ok, ok. Eso es lo que pasa. La abogada tampoco le va a conseguir una cita ahora, a menos que ellos habiliten en cualquier momento. Pero es que no hay en este momento, mi hermano. Ah, ok, ok. Gracias. Suerte a mi líder. Éxito, éxito. Muchísimas gracias.